Tu presencia es lo mejor Lo mejor que tengo Mi ayuda y dirección Donde todo tengo Dios Dame el gozo que tiene la llave Ese que a vida me sabe Que solo viene de ti Vengo en un río de amor inmenso Recorriéndolo no encuentro Su principio ni su fin En tu gracia navego En ella me pierdo Y en ella me encuentro Dame el gozo que tiene la llave Ese que a vida me sabe Que solo viene de ti Vengo en un río de amor inmenso Recorriéndolo no encuentro Su principio ni su fin Vengo, navego En tu río me sumergo Y que feeling refrescante Y que me renueva por dentro Mido tus ojos y cambian alegría Mi lamento Dame tu gozo Tu amor eterno Siento Que mi vida sin ti es solo tiempo Es humo que se espuma con el viento Lento sin ti me seco Dame tu agua Que estoy sedento Dame el gozo que tiene la llave Ese que a vida me sabe Que solo viene de ti Y vengo En un río de amor inmenso Recorriéndolo no encuentro Su principio ni su fin Dame el gozo que tiene la llave Ese que a vida me sabe Que solo viene de ti Vengo En un río de amor inmenso Recorriéndolo no encuentro Su principio ni su fin Tu amor no se acaba 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 Gracias por ver el video.